Estamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Y vea usted, el exviceministro financiero de salud, pues presentó una denuncia en contra del actual encargado de la cartera, Jorge Villavicencio, quien aseguró que fue ese exviceministro quien sobrevaloró una compra de vacunas para combatir el rotavirus. El exviceministro financiero de la cartera de salud, Manuel Roberto Calderón, fue destituido por el ministro Jorge Villavicencio, quien además dijo que él era el responsable de la sobrevaloración de 400 quetzales en la compra de vacunas contra el rotavirus. El exviceministro reaccionó y dijo que las acusaciones del ministro no tienen fundamento y aclaró que la compra fue hecha en el año 2009. Quiero decirles que es lamentable que un ministro de Estado pueda dar declaraciones sin tener ningún fundamento, ninguna evidencia, ninguna base sobre lo que está diciendo. No demuestra más que la incompetencia y la incapacidad del ministro que ha sido asignado a esta cartera. La vacuna que el doctor Villavicencio, Jorge Villavicencio, ministro de Salud, se refiere, es una vacuna que fue comprada en el año 2009, en el mes de noviembre. La vacuna que fue adjudicada fue adjudicada por el Ministerio de Finanzas a la droguería Colón. Es una compra de 40 millones de quetzales. Ya para el 2011, la droguería Colón entregó una parte de la vacuna ya comprada. Y ya para este año, en el mes de marzo, se entregó básicamente la otra parte de la vacuna, aparentemente. El exviceministro anunció que denunció penalmente al ministro Jorge Villavicencio por difamación y también hizo una denuncia por un pago anticipado de más de 20 millones de quetzales por vacunas contra el rotavirus. Yo hago dos denuncias. La primera es contra el ministro de Salud Pública, Jorge Villavicencio, por su incompetencia, por dar declaraciones en fundamento y acusarme a mí de ser el responsable de esta vacuna que ha sido sobrevalorada, según él, cuando esta fue comprada en el 2009 en el gobierno anterior, en el mes de noviembre. Lo que ha dicho es una calumnia y lo estoy refutando y yo estoy dispuesto a llevarlo las consecuencias hasta los últimos tribunales de Guatemala. Número uno. La otra denuncia que he puesto y que fue el 23 de abril y ya consta en el Ministerio Público es la denuncia que se refiere al pago anticipado de 25 millones de quetzales por la vacuna restante de la vacuna Rotatec de la droguería Colón.